Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 6 de julio de 2024. Los cambios que te habían prometido no parecen llegar nunca, pero eso no debe hacer que bajes la guardia. En cualquier momento te pueden sorprender. Apuesta por las cosas concretas, las que puedes contabilizar y analizar despacio, y desconfía de las promesas, por muy atractivas que pudieran parecer. A veces da la impresión de que siempre quieres estar en lo cierto, tener la razón por encima de las circunstancias. Procura ser un poco más humilde en tus reacciones. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.